Buenas, bienvenidos de nuevo amigos y amigas. Kiko Matamoros lo ha vuelto a hacer esta tarde. Ha vuelto a abandonar el plató de Sálvame ante las críticas de sus compañeros a pocas horas que faltan para emitir el capítulo 12 de la docuserie de Rocío Carrasco, el episodio final. Todos los compañeros de Sálvame se han unido para criticar a Kiko Matamoros porque ayer confesó que no había visto la docuserie, que solo había visto una parte del episodio cero del programa. La razón de Kiko para no ver la docuserie que tanto está dando de contenido en Sálvame decía que era una razón de peso, que cuando comenzó a escuchar el testimonio de Rocío se sintió muy identificado con algunos puntos de su vida. Porque él también estuvo cuatro años sin hablarse con su hijo, él por eso hizo todo lo posible para recuperar esa relación. Aunque su sufrimiento puede ser comprensible, Jorge Javier le ha dicho que si no ha visto nada del documental, su opinión no es válida. Y lo mismo pues opinaban los demás colaboradores. Kiko Matamoros respondía, yo he hablado muy seriamente de un problema que tuve con mis hijos y si os lo queréis tomar a cachondeo no es mi problema. Y muy enfadado pues ha vuelto a salirse del plató, como ya hizo el pasado lunes. María Patiño también ha dicho que sería una estafa opinar sin ver la serie. Jorge Javier también ha vuelto a decir que si no lo ha visto, pues es mejor que no hubiera opinado nada. Últimamente Kiko Matamoros no sale de un enfrentamiento que se mete en otro. Al final de todo esto ha acabado también saliendo del plató y luego Jorge Javier ha comunicado que la llegada de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. También ha dicho que el próximo miércoles de la semana que viene estará Rocío en el plató y que él quiere estar allí con ella. Que empezar la segunda parte del documental también ha felicitado a Carlota diciéndole que ha sido la presentadora ideal. Así que esta noche pues veremos el último capítulo en el que volverá a entrar por vídeo de llamada Rocío Carrasco y bueno, vamos a ver qué es lo que explica hoy. Mañana pues ya os lo comentaremos y haremos los comentarios. Os espero para comentar y un saludo a todas. Hasta pronto.